Policías de la sección táctica operativa realizaron un patrullaje en el desvío del Salamo del Cantón El Carrizal, en el municipio de Santo Domingo de Guzmán del departamento de Sonsonate. Ellos observaron un vehículo sospechoso e intentaron acercarse. Al percatarse los sujetos del vehículo empezaron a atacar a los elementos. Producto de este, un agente salió lesionado. Minutos más tarde se logró la captura de un miembro de estructuras criminales, identificado como Eduardo Alexander García Méndez, de 18 años de edad, alias el rey Sope. Sale huyendo uno que no se pudo capturar por la zona buscosa del terreno y el otro queda ahí rindiéndose y entregándose a las autoridades. Tras un rastreo en la zona se decomisaron armas de fuego y un automóvil. Este sujeto ahí portaba una escopeta 12, un revólver 38 y una pistola 9 milímetros. La STO dijo que el capturado circulaba en el municipio de San Pedro Puxle, en Aguachapán y Santo Domingo de Guzmán del departamento de Sonsonate. Este es un informe especial de Televisión Sonsonateca para Telenoticia 21, Briseida Morán.